Sí, lo mío es, a ver qué podría destacar de acá, porque hay muchas cosas para destacar, ¿no? Primero es esto de desafío que ustedes mencionaban, que antes le decía, ¿cómo voy a continuar como árbitra después de esto? Porque no es que me ha generado una crisis en el mal sentido, sino que cuando uno ha pensado en la soledad o siempre he trabajado desde la soledad de Playa y que lo he seguido haciendo con esta propuesta. Pero una soledad mirada para el otro, donde uno tenía que venir todos los días a ver, bueno, ¿cómo está la obra? Porque el otro iba aportando. Creo que ese desafío me hace a, bueno, ¿cómo voy a seguir? ¿No? No hay respuesta, no importa. Ya se verá. Eso es uno, ¿no? Y el otro creo que es la perecina Gaby, esta libertad que Mané nos ha dado, esta confianza puesta en cada uno de los que estamos acá y nosotros en los que hemos multiplicado, estamos abiertos también en el juego. Y creo que algo que para mí puede ser ese cuidado que se ha tenido a partir de ellas, en mirar al otro y en un modo de ir curando y cuidando la obra, eso para mí es lo que yo humanamente más rescato porque hace a que podamos mantener este mes, porque hay que mantenerlo, hay que ser fiel y hay que llegar al precio en esta integridad humana, porque si no, entonces ese riesgo para mí es el que está ahí y ese sentido que como mencionaste, para mí es lo más interesante como irnos protegiendo, velando, cuidando, hasta dónde, hasta dónde accionamos, hablamos, o sea, todo eso son las 24 horas. Así que, bueno, eso. Nada, nada, nada. Bueno, yo lo que puedo decir desde mi experiencia, con temas medios, es que lo que me hizo, principales y más importantes, hablo desde mi, creo, fue mantener un museo vivo. Y la verdad que a mí me ha sorprendido, obviamente, desde la inauguración hasta hoy, como nos hemos tenido permanentemente, como decías, que si tienes que cuidar, si tienes que mantener. Yo lo verdad es que cuando llegué a la inauguración, yo vio que tenía gente que estaba arreglada, atando a tantos, a tantas telas, pero es muy alegre y yo no siento, yo me la he dorado de la emoción, porque lo que ha pasado, yo decía, que habíamos puesto el desafío de realmente, no saber, quiero pasar y no iba a la que sonar gente. Y aún hoy seguimos sorprendiendo, ¿no?, cada día, y viendo que, bueno, que hemos logrado, creo que, bueno, con la idea de que lo sea un millón, es que lo sea un millón. Bueno, sí, yo hago apoyo, todo lo que dicen las chicas, nos intentamos emocionar también con la participación del jefe, y también me hace acordar mucho a cómo divertíamos nosotros en las que nos tuvimos en realidad, que yo hablaba cuando nos hicimos, porque era así. Y seguimos invirtiéndonos de invitar a otros artistas, y resultaba un poco extraño, pero es más que esto podía llegar a otro, ¿no? Pero a la vez teníamos la inscripción de que nosotros queríamos hacer, estábamos aburridas, estábamos aburridas de recorrer algunas nuevas, algunas nuevas, nuestras nuestras propias, y teníamos ganas de hacer algo de lo que nos hicimos. Entonces jugamos con eso, jugamos con todo lo que queríamos ganas nosotras, como niñas, y se nos transmitimos a los creadores. Entonces les cantamos el nombre, les pusimos creadores, se los transmitimos, ellos nos hicieron una evolución enorme, se multiplicó, y este es el resultado. En realidad, a mí nos gustaría escuchar mucho a la gente, o sea, al público, a la gente escuchando la gente, pero nos gustaría saber qué sienten, qué... todo el tiempo pensamos en público, cuando pensábamos, claro, que iba a ser agujero para la gente, y que no nos gustaba, bueno, bajamos la idea, vamos con otra, o sea, es como una cosa muy dinámica, y enfocada en un observador, participando. Bueno, yo voy a agradecer por el espacio que tenemos acá, agradecer a los medios, la posibilidad de la inclusión vivida, de chicos, de grandes, de ancianos, jóvenes, un público participativo, pensado en el proyecto de ustedes. O sea, que el público actor, espectáculo y actor, buscando un espacio y resolviendo algo que se le plantea. O sea, que, bueno, un agradecimiento. Nada más. Bueno, si no es un tránsito, realmente quería agradecer también la valencia porque no, porque hablamos de nuestra valencia, pero no hablamos de la valencia, sino de la valencia, sino de la valencia. De hacer un par de los discos que hace, y otros que también. Capaz que lo trajimos medio engañados. Sí, porque pasa un día, como es decir una lealtáfora sobre esto. Y en cuanto a todos tienen que creerlo más bien, yo creo que no sé si están valiendo el proyecto. Esa es la metodografía. La verdad es que es la metodografía. Yo me lo estoy diciendo por la ruta, y por la ruta, menor en mi casa de... Yo pago, y por lo cual el auto parece 60 actuaciones, me va a pagar la ruta. Yo para cerrar, si no hay más preguntas, bueno, lo que me parece que es significativo de esta muestra es que diluye muchísimo por ahí los roles, lo que está bueno. Por ejemplo, yo como juradora, muchas veces se iguala, igual de juradora, un lugar de control o de legitimación, y en realidad yo creo que es así. La palabra comisario. Bueno, mi amisario. Sí, te dejo comentar otro conmigo. Entonces, me parece significativo esto, ¿no? Cómo se empezaron a diluir un poco los roles y las definiciones de que no estoy viendo a la puerta de lo más importante de las instituciones. En ese sentido, yo pensaba recién, a raíz de lo que dijo Ceci, en la sección de jurador como cuidador, como cuidado, y en ese sentido, la palabra proteger, en uno de los sentidos que ustedes crean en el proyecto, está como unido, ¿no? En relación a significado de las palabras que ustedes están usando para que no se vea el riesgo. Cuidado, cuidado. Aquí, participamos en el caso que hay un negocio que hay un negocio que tiene un negocio de lo que tiene que hacer. Cuidado. Sí. Traducen en las obras es más, la gente que nosotros estamos realmente fascinadas, la gente de limpieza, cada vez que llegamos a la mañana, están interviniendo en tu muro y se han ido para otro lado, se han ido para el lado del muro. O sea, que el concepto que nosotros teníamos que era trabajar sobre la red, obviamente tiene la cuestión de la red, con los ciudadanos, con los que se llaman, con los que se llaman. Y ellos se fueron a la barra, con la arquitectura. La verdad es que es maravilloso eso, que la gente... Y los criadores que explican, que es decir, que es también el rol del mundo y que se sienten parte de hacer un contacto de los ciudadanos, 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 sobre esto. Y eso es que la enseñanza, porque en cambio de dudtan, que no te podáis, porque lo que tienen que hacer. Lo que dicen era que es algo que son, que es algo moderno porque la gente se frente y nos damos, en realidad, vraiment ecolonizábamos. Y de hecho, alguno de que prenda nosotros están prendando el tema ¿Tenían, no? Es un marco del tiempo. Se van como alegres Se van bien Estamos cabezas así Te agarraron Era el momento Bueno, si no hay más preguntas Si no hay más a delegar Te voy a agregar algo Se utilizó mucho en el lenguaje como fuente Pero natural el nombre, la palabra, ¿cierto? Me viene para mí con este nombre Que está innecesario Conversar es sentirse operada en el otro Nada más, nada más Muchas gracias